¿Qué tal chicas de YouTube? Soy yo nuevamente en este nuevo video y pues bueno, estoy muy, muy, muy feliz porque ya llegamos a los 208 suscriptores y bueno, pues eso me da una gran alegría para mí y para mi canal y les agradezco a todas esas personitas que me ayudaron suscribiéndose o dejando su suscripción muchísimas gracias y bueno, vámonos con el tutorial de hoy hoy día les vengo a enseñar cómo cambiar el fondo de Facebook yo anteriormente había subido un video, pero era solamente de cómo cambiar la parte lateral de Facebook que bueno, pues solamente fue una pequeña aplicación pero esta vez le vamos a dar un toque más artístico, cómo decir, más profundo ¿no? una personalización completa a Facebook la cual les va a gustar muchísimo y bueno, pues para eso necesitan una aplicación que es Stilish y que bueno, ah, otra cosa, solamente se puede realizar esta aplicación en Google Chrome en Internet Explorer no se puede, lamentablemente pero creo que es porque no dejan o algo así no puedes cambiar ningún formato, pero en Google Chrome sí puedes así que bueno para descargarte esta aplicación o extensión lo que vas a hacer es irte en la descripción del video te dejo el link para que te lleve a la página a donde descargar y bueno, pues te va a salir esto como ves yo ya tengo agregada esta extensión a mi Google Chrome y bueno, pues a ustedes les va a salir un botoncito que dice agregar a Chrome ustedes le van a dar click ahí van a esperar unos cuantos segundos y les va a salir una ventanita diciendo deseas instalar esta extensión y tú le vas a poner en permitir vas a esperar unos cuantos segundos y ya se te va a salir este botoncito diciendo se agregó a Chrome como yo lo tengo bueno, una vez que hayas hecho eso ya puedes comenzar a ponerle un fondo a Facebook y como bueno, pues te vas a dirigir a tu Facebook normal que tienes como ven, el mío tiene ya un fondo que viene a ser los chats un fondo transparente morado, un fosforescente que me encantó mucho porque cuando tú abres el chat con la persona que estás comunicándote te brilla así como una luz fosforescente y bueno, pues me gustó mucho bueno ¿cómo poner el fondo? te vas a dirigir hacia el botón hacia el botoncito Stilish y te van a salir estas opciones tú le vas a dar click aquí y bueno, pues una vez después de haberle dado acá click en buscar más estilos para este sitio van a buscar un fondo que les guste ok en categorías pueden poner aquí pueden buscar por ejemplo para Facebook escribimos Facebook ok vamos a esperar y bueno pues nos va a salir fondos aquí está el mío por ejemplo aquí está el que me lo descargué que fue el shiny pink static transference y bueno ustedes van a elegir uno ya van a elegir uno que les guste más yo por ejemplo voy a supongamos que si se dan cuenta casi todos los fondos son más para chicos y no hay para chicas será raro por ejemplo de Wonder Action hay otra de Hello Kitty este rosadito supongamos que a nosotros nos guste el estilo que tiene pero no nos gusta el fondo y queremos cambiarlo bueno tú vas a descargar la que te guste yo por ejemplo voy a descargar esta le vas a dar click aquí en Perfect Facebook Theme el título de tu tema perdón de tu fondo y bueno pues te va a salir te va a salir un botoncito que dice Installed pero como ya lo he instalado voy a coger otro de muestra supongamos que yo cogí esta o la que te haya gustado ok vamos a esperar y te va a salir este botoncito que dice Install with Steelish le vas a dar click y bueno pues vas a esperar a que se te instale ahora te vas aquí ir a tu Facebook normal que ya lo cambia normal para que no haya confusiones y bueno pues te vas a dirigir hacia el botoncito le vas a dar click y bueno pues vas a buscar el nombre del fondo que tienes en este caso tú vas a buscar el nombre de tu fondo que has descargado ya yo voy a por ejemplo poner una que dice Fiaty y le vas a poner aquí donde dice habilitar y bueno pues como ves cambio por completo pero si por primera vez has descargado este tema perdón este fondo se te va a poner de frente a tu Facebook ok y no vas a tener que poner habilitar y todo eso es cuando tengas ya listas de temas así como yo tengo acá ok y bueno pues no te gusta el fondo que es lo que vas a hacer te vas a ir aquí en el mismo en este mismo en este mismo sector te vas a poner en editar te va a salir esta en secciones vamos a dirigirnos en código y acá vamos a buscar una que diga URL algo así a ver yo voy a buscar una que diga url ya esta por ejemplo vamos a borrar todo esto porque esta es la imagen del fondo lo vamos a borrar lo vamos a abrir en otra ventana prácticamente y vamos a buscar el fondo que queremos por ejemplo yo voy a buscar un fondo que me guste ustedes buscarán el fondo aquí en mal a ver si me pone internet si se me ha ido no ok ya está vamos a poner en imágenes y vamos a buscar el que te guste por ejemplo voy a poner el fondo color el fondo el fondo el fondo el fondo ustedes pueden buscar el fondo que más les guste ok miren yo por ejemplo voy a querer poner este fondo que dice yo amo los ojos bueno una vez que hayan tenido ya el wall lo van y lo pegan acá y lo ponen en añadir ustedes lo hacen yo no porque no quiero cambiarle el fondo y bueno pues eso fue todo en este video denle like a mi página